Hola mis queridos pacientes, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Estoy aquí hoy para hablarles sobre cuánto deben mostrar ustedes de sus dientes al sonreír y cuando están en reposo. Bueno chicos, este tema es bien bien importante porque va a depender de nuestro balance muscular, del tamaño de nuestros dientes, del tamaño de nuestro tejido óseo también. Entonces por eso es que es tan importante tener un equilibrio en nuestra boca para que todo funcione bien y además se vea bien. Entonces cuando hablamos de cuánto deben verse los dientes, estamos hablando de dos situaciones distintas. Una es en reposo, ¿cuánto muestran? Y otra es en sonrisa, ¿cuánto muestran en sonrisa pero en sonrisa auténtica? ¿cuánto muestran? Entonces eso es muy importante determinar. Entonces hablemos primero del escenario de reposo. Cuando ustedes están en reposo, ¿verdad? Ustedes tienen que mostrar un mínimo de diente. Eso va a depender si son mujeres o si son hombres. Si ustedes son hombres, estamos hablando en promedio de 1.9 milímetros, o sea, se acepta entre 1 milímetro y 2 milímetros. Pero si ustedes son mujeres, estamos hablando que uno debería en reposo, dependiendo de la edad, por supuesto, mostrar entre 3 y 4 milímetros de diente. ¿Por qué esto es importante? Porque esto nos va a determinar si de pronto tenemos un labio muy largo, o si por el contrario tenemos un labio muy cortico, o si tenemos los dientes muy desgastados, o si tenemos un hueso muy cortico. Entonces dependiendo de esto, nuestro tratamiento de ortodoncia se va a enfocar a corregirnos esto, que además es súper importante y súper estético. Nos va a dar naturalidad, nos va a dar juventud, nos va a dar belleza, entonces es muy, muy importante. La otra situación es cuánto debemos mostrar de diente cuando nos reímos. Entonces estamos hablando de sonrisas altas, cuando mostramos un montón de encías. Sonrisas medias, cuando mostramos el 100% del diente, pero sin mostrar encías. Y sonrisas bajas, cuando mostramos un 50% o menos del diente. Entonces, dependiendo también de esto, nosotros vamos a determinar qué necesita nuestro paciente. Si nuestro paciente tiene de pronto una exposición de incisivo en reposo y es mujer de un milímetro, y aparte tiene una sonrisa bajita, pues lo que queremos es mejorarle esa exposición y mejorarle esa sonrisa. Entonces ya sabemos que tenemos que bajar esos dientes, destruir esos dientes. Pero si nuestro paciente de pronto tiene una buena exposición de incisivo en reposo de 3 milímetros, 10 mujer, 10 mujer joven, pero en sonrisa muestra un montón, no, 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 y muestra, mejor dicho, 3 milímetros de encía, puede ser que estemos ante un labio hiper móvil y lo que necesitemos sea colocar un poquito de toxina botulínica para que no mueva tanto ese labio. Entonces, dependiendo de esto, se encamina el tratamiento. Y es muy importante evaluarlo porque el diagnóstico, la valoración de esto nos va a decir qué otro tratamiento adicional hay que hacer, como una aplicación de toxina botulínica, un acortamiento de labio, de pronto una reposición labial, o sea, o inclusive una intrusión de dientes. Un paciente muestra muchísimo diente en reposo y en sonrisa, pues nos toca poner mil implantes y subir esos dientes. Entonces, es muy importante evaluar esto, evaluar qué tanto hay en reposo y si es acorde a su género, y qué tanto hay en sonrisa y si es acorde a su edad. También es muy importante, mis queridos pacientes, entender que de acuerdo al género vamos a tener un largo de labio. Cuando estamos hablando de hombres, se acepta entre un 22 y 24 milímetros de longitud, desde la base de la nariz hasta el borde del labio. Y cuando estamos hablando de mujeres, se acepta entre 22 y 20 milímetros desde la base de la nariz al borde del labio. ¿Para qué? Para poder saber cuál es el tratamiento adecuado de esa paciente. Es importante también tener en cuenta, mis queridos pacientes, que con el aumento de edad, ¿verdad? Nuestra musculatura se atrofia. Entonces, tiende a descender más el labio, a adelgazarse más este tejido, y cuando sonreímos lo que va a pasar es que se aumenta la sonrisa en sentido transversal, pero se disminuye en sentido vertical. Quiere decir que con el envejecimiento podemos perder 1.5 milímetros de esa exposición. Entonces, no es lo mismo tener 20 años y mostrar 3 a 4 milímetros, a tener 40 años y mostrar 1.5 milímetros. Entonces, todos estos son factores que su ortodoncia tiene que tener en cuenta en el momento de hacer su tratamiento de ortodoncia para plantear objetivos a corregir y plan de tratamiento, que es muy, muy importante. Pero como ustedes ya tienen toda esa información, pues pueden participar activamente en su tratamiento de ortodoncia. Entonces, mis queridos pacientes, espero que les haya gustado este video. Es un video súper chévere. Acuérdense que este video hace parte de los videos de cuánto debe medir tu incisivo superior, que lo publicamos hace algún tiempo, para que por favor lo busquen, lo vean y entiendan además un poquito más sobre todo lo que es el análisis de la sonrisa. Los quiero un montón. Por favor, les pido que compartan este video para que nuestro canal continúe moviéndose y llegando con muchísima información a personas que lo necesitan. Y los espero en todas mis redes sociales Ortodoncia MBM. Cada día les estoy publicando cosas que yo sé que les van a servir para sus tratamientos de ortodoncia. Un besito. Chao, chao. 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 Chao.